Voy a hacer una jugada Así me cueste la vida, así me cueste la vida La robo a la condenada, la robo a la condenada Me pase lo que me pase, me pase lo que me pase La llevo en la madrugada, la llevo en la madrugada A todo me determino, a todo me determino A bala o apuñalada, a bala o apuñalada Y si me sale fregada Y si me sale fregada, la regreso a la semana La regreso a la semana Yo la hago lo de mi gana Yo la hago lo de mi gana Para mí no es más la fama Para mí no es más la fama Cholita tiende la cama, la cama con el colchón Y deja que se divierta, este pobre corazón Acuéstate a mi ladito, y déjame descansar Ya no me quites el sueño, que mañana voy a trabajar Cholita tiende la cama, la cama con el colchón Y deja que se divierta, este pobre corazón Acuéstate a mi ladito, y déjame descansar Ya no me quites el sueño, que mañana voy a trabajar Cholita tiende la cama, la cama con el colchón Y ya no me quites el sueño Tiende la cama, la cama con el colchón Tiende la cama, la cama con el colchón Y ya no me quites el sueño Y ya no me quites el sueño